Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... Así que vos estuviste con la novia de... de Segundo, me dijo Silverio, ¿sí? No, no era la novia, era la michinga. Ah, y vos viste lo que pasó. Ey, viste o no viste lo que pasó. Sí, sí, lo vi. Y bueno, por eso. Ricardo, tenemos que pararlo a este tipo. Ustedes tienen que pagar por lo que hizo. Escuchame, flaco, ese tipo está loco. Yo tengo miedo que haga boleta a toda mi familia. No se puede estar jugando con él, ¿me entendés? Bueno, por eso mismo, hay que detenerlo para que no siga lastimando a más nadie. Mirá, está acá en Buenos Aires, puede estar siguiéndote porque, no sé, a lo mejor te quiere bajar. ¿Vos te das cuenta de lo que importa tu declaración? Tenés que hablar. Tenés que hablar. Lo vamos a meter en cara mucho tiempo si vos hablás. Es importante que hables. No, no, pero es muy arriesgado. Escuchame, escuchame. Vos estás cubierto. No te va a pasar nada. Todo esto se lo vamos a contar a Lázaro Heredia. Es un patriarca muy importante. ¿Sabés quién es Lázaro Heredia? Sí, lo conozco. ¿Lo conocés? Bueno. Por derecha estás cubierto con los Heredia. Y por izquierda con nosotros. Con los Amaya. No te va a pasar nada. En serio, confía en mí. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Menos arriba. Pelirroja. Isabel. La miraste bien, cabrón. ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? ¿Cuál es? La pelirroja. La pelirroja, cabrón. ¿Cuál es el disfraz, cabrón? La tigresa. Ah, la tigresa. Me jugaba por la vaca. La tigresa. Ridícula. Salí de ahí adentro. Vamos. Vamos para casa. La ridícula. Ridícula será tu madre. Te pido, por favor, que te vayas. No me molestes. Estoy trabajando. Eso es un trabajo. Sí, por supuesto que es un trabajo. Por supuesto que es un trabajo. Vamos para casa. No me mishas más. Te pido, por favor. Necesito la plata. Necesito la plata para tratamientos. Que tu madre se la consiguió. ¿Cómo? Que tu madre se la consiguió. Vamos para casa. ¿Qué es esto? Tu madre vendió... Me preocupo para que te cures. Nada más que eso. Que necesitas reposo. Vamos para tu casa. Vamos. Vale. Amador, ¿por qué no entendés? Que no podemos... Que no podemos estar juntos. ¿Por qué? Entenderlo de una vez. ¿Por qué? Solo el destino lo sabe. No sé por qué. Me estás enfermando. Me haces mucho mal. Y si vos decís que me amás, que me querés... Entonces, andate ahora. Y no nos vemos nunca. Nunca más. Hola. A ver si... Ahí se llevó. Mora de heredia. Bueno, ya que sos tan caballero, ábreme la puerta. Porque yo en todo esto no puedo. Es una cosa. ¿Estás feliz? Muy feliz, mi amor. Dale. ¿No me vas a invitar a pasar? ¿Qué pasó con tus modales, Josemi? No se asusten. Me vengo a despedir. El viaje no va a ser tan placentero como el que pensaba tener, pero... Al menos me va a servir para olvidar. Va, al menos voy a intentarlo, claro. Aunque va a ser muy difícil. Muy. Es más... En un mes estoy de vuelta. Así que... Disfruten. Mientras pueden. Jueguen a la casita y todo eso. Mientras la loba no está. Bueno, gracias, señora. Ya hizo bastante daño. No, y todo el daño que puedo hacer todavía. Estoy muy herida, Josemi. Y te voy a extrañar. Sos un hombre muy difícil de reemplazar. Y no lo digo en el garito, ¿eh? Sino en la cama. Vos lo habrás comprobado anoche, mora, ¿no? Bueno, chicos. Que sean muy felices. Los quiero mucho. Y cuídense. Adiós. ¿Luz? ¿Qué haces acá? Nada. Nada. ¿Qué tenés ahí? No, 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 no. ¿Qué? No, es una carta que te traje, pero me da... No, me arrepentí de dejártela. No, 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 no quiero, no quiero. No, son puras pavadas. No quiero. ¿Ven a leer? Si es para mí. Lázaro, me voy, no sé a dónde. Pero me voy, quise despedirme, así. No tengo el coraje de mirarte a los ojos, sabiendo que nunca más. Dicen que hay un hombre para cada mujer y el mío sos vos. La primera vez que te vi, fue la primera vez que fui feliz. Hubiera dado lo que no tengo por estar con vos y sentirme tuya, aunque sea una vez. Pero ya no tengo fuerza ni gana de seguir luchando contra lo que se hace cada vez más imposible. Nunca dudes de mi amor. Siempre voy a ser tuya. Tuya. No, 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 no. No, 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 no. Siempre voy a ser tuya. Siempre. Siempre. No, 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 no.